He sufrido mucho y no me perdoné He sufrido mucho y no me perdoné Solo salgo por la calle cuando no me ven Quiero seguir pensando que todo está bien Pero se marchaba y a lo lejos me gritaba ven Ven, ven Encerrado en este cuarto con la luz de la tele Pero se marchaba y me gritaba ven Si quieres quedamos al lado de los ramas Yo estoy saliendo de mi casa dime por dónde vas Nos quedamos en el pueblo vamos a la ciudad Porque estaremos dando vueltas hasta no poder más No puedo ser el mismo si no quieres cambiar Te regala lo que cualquiera nunca te sabrá dar Pero no puedo darte lo que no sabes dar Y estar con uno de cuarenta le llamas madurar Esto no puede durar El tiempo está pasando y yo me empiezo a curar Me has contado tantas penas que ya no le tienen a que contar Y mi cosecha se la vino a llevar Dime loca cómo te va por el barrio se comenta que no se te ve mal Pero a mí ya me da igual Porque todo lo que empieza contigo siempre tiene un final Todo duele Agarré tu corazón y no me escogerme He sufrido mucho y no me perdoné Solo salgo por la calle cuando no me ven Quiero seguir pensando que todo está bien Pero se marchaba y a lo lejos me gritaba ven Ven, ven, pero se marchaba y a lo lejos me gritaba ven Ven, ven, pero se marchaba y me gritaba ven Ven, 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 pero se marchaba y me gritaba ven No, 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 no Gracias por ver el video.